Bueno, pues que después de este curso que hemos hecho, yo la verdad que me puse un objetivo cuando empezamos, que era dejar de fumar y me puse dos meses después del último módulo. Y bueno, no he sido muy constante en las meditaciones, sobre todo en el primer ciclo SHIN. Para mí se me ha hecho muy largo el curso, por más comprimidos para sí. Sí, hemos aprendido ya. Y realmente el sábado pasado me fui a Valencia. Bueno, trabajé también con Joven, con otra técnica. Y con la meditación del primer curso, el caso es que he dejado de estar. O sea que no he tenido que esperar ni dos meses después de acabar el ciclo. Estupendo, estupendo. Un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de allí. Muy bien. Y bueno, llevo una semana sin fumar y ya empiezo a ahorrar para irme de viaje. ¡Bien! Prueba concepta. Muy bien, muchas gracias. Hola Juan Carlos. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal te has sentido con la formación? Muy bien. Muy cómodo, muy a gusto. Al principio un poco más duro, claro. También te enfrentas a la gente que no conoces. Pero luego muy bien. Desde el primer día muy cómodo. ¡Fenomenal! Y... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué idea te uniste tú a la formación? Pues yo necesitaba alguna solución para tratar algún tema de alergias que tengo. He probado un montón de cosas y bueno, quería probar algo más. No me enredo, vamos. Muy bien. ¿Y qué tal te has sentido? ¿Te han aportado, te han servido las herramientas que has aprendido para...? Pues hasta el momento parece que sí. ¿Has notado alguna diferencia entonces? Sí. Yo por esta época del año ya llevaba un mes con alergias a las aritónicas y hasta el momento de hoy tengo síntoma. ¡Qué bien! Sí, sí. Crecimos los dedos, ¿no? Bueno, va a seguir así. Eso esperemos. Qué bien, me alegro mucho. Y... Me comentabas antes que además es que eres un alumno aplicado, ¿eh? Porque estás haciendo también meditaciones que hemos aprendido en la formación. ¿Qué tal esa experiencia? Pues hombre, al principio cuesta un poco levantarse tempranito para hacerlas. No todos los días he sido capaz de levantarme, pero el que uno quiere, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Sí. Entonces, una vez que entras en algo, pues mi punto de vista es hacer todo lo posible. Para llevarme ya, para eso no me sacrifico. Muy bien. Entonces me estoy levantando prontito e intentando meditar siempre que puedo. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo te estás sentando a hacerlo? Pues más calmado. Aparte las alergias, lo aplico un poco a mi trabajo, a mi vida. Tengo una pequeña empresa, empleados y el trato con ellos, pues parece más llevadero, más bueno. Qué bien, qué bien, qué bien. Mucho más calmado. Muy bien. ¿Y recomendarías esta formación? Sí. Mira la cámara. Todo el mundo. Es dura hacer, pero muy placentera. Los objetivos son bastante buenos. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Por ser nuestra profesora. Muy bien. Hola, Lola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos aquí a la salida ya del último módulo de la formación de Programa T. ¿Qué tal te sientes? Pues me siento muy bien. Sí. La verdad es que tenía expectativas con este encuentro y se han cumplido con creces. Qué bien. Sí. Yo he notado cambios desde el principio. Sí. Y... Y... No sé si para mi mi escudimiento, porque además, eh... He notado los cambios muy rápidamente. Sí, nos has ido comentando, es verdad. Sí. Sí. Y también noto que he sido también un poco... he hecho una catarsis con la gente que me rodeaba. Qué bien. O sea, que has podido aplicarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Luego en tu vida real. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y con qué intención te apuntaste a la formación? Pues me llevaba... me encantan estas empresas alternativas, me encanta todo este mundo, ¿no? Y bueno, llevaba un tiempo desconectada de lo espiritual. Entonces, eh... hablé con Rafa y, bueno, me comentó que estabais preparando esto. Y... Una verdad. Muy bien. Porque justo es lo que estaba buscando, un poco de conexión. Estaba un poquito terrenal, ¿no? Pero de repente he subido... Noto que estoy vibrando en otra frecuencia ya. Qué bien. Noto la luz, noto... Qué bien. La fuerza ahí. La verdad es que ha sido estupendo. Qué bien. La gente es súper agradable. A vosotros encantados, por supuesto. Pero los compañeros... No sé. Hombre, yo tenía también un poco de ventaja porque a Rafa le conozco hace tiempo. Eh... Pero bueno, el resto de personas erais ajenas a mí. Pero se ha creado un vínculo bonito. Eso me ha gustado. Qué... El que todos podamos comentar cómo nos sentimos en esta vida, ¿no? Cómo es el camino que estamos haciendo. Y para que echarle mucho valor también para sincerarte delante de gente que no conoces. Entonces, esto también ha sido para mí, pues, una liberación, ¿no? Qué bien. Qué bien. El encuentro es precioso, la verdad. Y has alcanzado los objetivos que te habías propuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora mismo que acabo de terminar la práctica, pues es que me siento genial. Qué bien. Qué bien. ¿Y recomendarías esta formación? Sí. Por supuesto. Oye, venir, venir. Porque la vida nos va a cambiar. Sí, sí, sí. Por lo menos uno, o sea, como mínimo uno se siente mucho mejor. Así que eso ya es bastante. Quiero decir, de ahí para adelante todo es crecer. Qué bien. Sí, sí, que lo recomiendo por supuesto. Pues muchísimas gracias, Lourda. Eres un amor. Estoy deseando que hagamos algo más, ¿eh? Sí. 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 Sí.